Pero mi amor, ya me voy. Listo. Chao. Que le vaya bien. Gracias. Hola, soy Luis Germán Sandoval Díaz. Soy trabajador de centrales EPM y trabajo aquí en la localidad de Durania. Me apasiona lo que hago porque me gusta servirle a la comunidad y me gusta que una persona de este pueblo sienta que se preocupa por ellos. Yo como técnico operario de la agencia de Durania, mis funciones son darle servicio a las veredas, conectar los fusibles, atender los reclamos de los usuarios, hacer las revisiones por mucho consumo, arreglar luminarias, alumbrado público y, en fin, hacer conexiones, instalar medidores. Lo que se presente en el campo eléctrico y que yo lo pueda realizar está a mi cargo. Me gratifica mucho poderle servir a la comunidad de Durania y, sobre todo, pertenecer a la empresa central eléctrica CPM, que es una gran empresa que nos respalda. Yo vivo en la parte rural de Durania porque me apasiona el campo. Me gustan los animales, las montañas, los árboles, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Mi esposa es la que se encarga de alimentar al ganado y de mantener la finca. Y yo me encargo, de aquí en el municipio, de la parte eléctrica, de atender a todos los usuarios. Soy gente con buena energía porque me gusta lo que hago, me apasiona mi trabajo. Y porque me gusta prestar un servicio de calidad. Sigan con buenas energías.